Estuve yo en el año 68, 69, 70 en las cadetes de la Universidad Católica jugando con hartos jugadores que después fueron plenamente profesionales. Me tocó estrenar a mí jugar en el estadio como abuelo como yo vivía, en el estadio Independencia. Allá estrenaba las cadetes católicas. Así que me tocó vivir una etapa ya de epílogo del club en el sentido de que el estadio de Independencia se vendía y que se trasladaba a todas las cadetes a Santa Rosa de las Condes. Siempre nuestro rival característico era Colo-Colo y la verdad que le sacamos más de 10 puntos a Colo-Colo pensando que eran de dos. Entonces fue realmente una campaña espectacular. Y como te dije, el vecino extranjero, la Católica y nosotros también estábamos empapados con lo que queríamos hacer. O sea, nos juntamos los mismos que los 84 habíamos sido campeón con 3 o 4 jugadores jóvenes y se logró un objetivo muy bonito. Nosotros, faltando como cinco fechas, le ganamos al estadio de Chile Clásico y ya éramos campeón. Ahí venimos la Vuelta Olímpica. Entonces, en el partido con la Chile, ya la Vuelta Olímpica, ya era una ganancia triple. Es decir, le ganamos a la U y más encima en el estadio nacional de la Vuelta Olímpica. Y que salía del tablero marcador o sea Católica campeón en el 67. La Católica, o sea, la U no lo podía creer.